Música ¿Qué petecha la gasolina que llevan? 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 Le falta una mano para tapar el menudo ¿Qué petecha la gasolina? ¿Qué petecha la gasolina que llevan? 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 ¡Mira, mira, no ve! ¿Qué pasa ahora? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Joder! ¡Horrigo! ¡A ver! ¡A ver, cariño! ¡A ver! ¡SWAT! ¡Ya eres! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡A ver! ¡En serio! ¡A ver!